La verdadera historia de Lester en GTA V Su nombre completo es Lester Crest Nació en Estados Unidos Específicamente en Northampton El año 1956 En la escuela sufría a diario Acoso y bullying de sus compañeros Lester sufre de una enfermedad Esta lo que hace es Debilitar el uso de sus piernas Y de su cuerpo Por ende va en silla de ruedas o si es una corta distancia Con su bastón Y también sufre de asma Siendo un poco más mayor Conoció a Michael, Trevor y Brad Se convirtieron en una crew de golpes Y él era el organizador Ya que tiene mucha experiencia con los ordenadores En especial los hackeos Después de la muerte de Michael Se mudó de Northampton a Los Santos Donde ahí su carrera como criminal Siguió durante unos años más Tiene familia, en concreto su novia Georgina Cheng Gran parte de su dinero lo ha ganado Con las inversiones en el mercado Convirtiéndole en un multi mega millonario Y por último espía a chicas Con sus webcams ¡Gracias!